Ok, ok, silencio por favor, 3, 2, 1, tiempo Ok, hermano, viene el huracán, ya para controlar la zona Tú las pintas que me llevan, no eres un rapero, eres el mendigo al que cada mañana le doy una limosna A tu joder, te parto sobre el beat, eres el RXDX, me la suda porque tú eres un niño rata Que por la mañana se infla a desayunar tricks Que por la mañana se infla a desayunar tricks y a puto parguela, creo que te pillo y ya me vas pa' afuera ¿Dónde me vas con esa chaqueta? Creo que no tiene manga si te vas pa' afuera Creo que improviso, ¿dónde me vas con ella? Creo que improviso y tú vas con Toyota Encima creo que me come ya la chorra, chaval, enséñame el pelo, quítate la gorra Y a esa mierda que tengo que contestar, cállate hermano que yo te voy a contrarrestar Hermano ya lo sabes que no se fías, y tú eres un Volkswagen y un Kia Pero no puedes conmigo hermano, ¿quién lo diría? Vengo con estilo que en el free te partiría Y tú eres un mendigo, y tu cara es de un niño en desarrollo de vías Mejor cállate, yo sueno a diario, eh, que la reviento siempre en escenario Joder, el cabezón que tiene este compadre seguro es igualable a un globo terráqueo Te la puedo soltar aquí en el compás, que viene la bomba loco y viene ya de tona Y no es en tu jeta, broda, mejor vete con este que le patrocina Coca-Cola Que me patrocina Coca-Cola, pero eso no quita que yo te gane en la batalla Yo me quito la gorra, enseño el pelo, pero tú en la batalla no enseñas la talla ¿Has visto joder? Te me quedas corto, tanto como un porro en la tarde Rapeas como una mierda, a diferencia de John, no sé cómo tu estilo no arde ¿Qué coño me hablas, gilipollas? Mejor que te calles y te comeme toda la polla Eso, cómeme toda la polla, cógela bien, chaval, y enrolla Mejor que te calles, que tú eres un ignorante, creo que te mato, eres un ignorante Creo que en el rambler es constante, y yo siempre iré por delante Hermano, tú aquí vas a perder, ya lo sabes que aquí no puedes compadecer Si la nota de la batalla fuera de cara, tú aquí sacabas un menos tres Y cállate hermano, entro con estrés, tú dices de que te como la polla, pero ¿de qué vas? Hermano, si necesitas un microscopio de mil aumentos más Mejor cállate, no acabo aquí fácil de atete, yo un menos yo te la repoto paquete Un menos dos, pero que mi decepcete, yo soy el trece Y cuidado porque cae en viernes Te la suelto aquí ya en panorama, la clavada que ya has suelto, así que voy a machete Y van a ver como te lo digo en la cara, que tengo la llama aquí del soplete ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver!